¡Gracias! Gracias. 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 ¡Hola, Cocha! ¡Hola, Cocha! ¡Bien, Cocha! ¡ medicine! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Aklara! ¡Bien Sofía! ¡Bien! ¡Gracias! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡¡ Vámonos! ¡Vale, vale! 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 Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Vale, vale! ¡Vale, 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 vale! Vale, vale! ¡Vale, 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 vale! Vale, vale! ¡Vale, 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 vale! Vale, vale! ¡Vale, 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 vale!